Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva conferencia Claro. Esta vez nos acompaña nuestro delantero Cristian Menéndez, quien estará atendiendo las dudas y las preguntas de los medios de comunicación en la antesala del partido con Curicom. Antes de comenzar, vamos a enviar un cariñoso saludo de cumpleaños a Maximiliano Cerato, que no cumple 7 años, sino que cumple más de ya 30 años, pero también a un histórico de nuestra institución, campeón con él en 1950 y 1952, don Carlos Espinoza Marami, que hoy reside en Puerto Montt y está celebrando un año más de él. Dicho esto, vamos a comenzar con la ronda de preguntas de los medios de comunicación y la primera pregunta es para Ricardo Fernández de Radio UCB. Gracias a la palestina. ¿Cómo le va a Cristian? Buenas tardes. Hola, Ricardo. Buenas tardes. Cristian, en lo personal, ¿cómo está usted en este inicio de competencia donde por fin en el partido con Palestino se le dio lo que tanto estaba gustando que es el gol? ¿Pero cómo se ha sentido lo que le ha tocado jugar, que le ha dado a ver si le ha tenido que conmigo la pena? Sí, sí, más que nada contento, ¿no? Por haber cortado esa mala racha, por haber podido sacarme esa mochila de hacer ese primer gol que tanto costó, ¿no? Y tratando de aprovechar los minutos que me está dando el técnico, que no son muchos, pero tratando de aprovecharlo cuando entramos a la cancha y durante la semana también, apoyando siempre como profesional del lugar que le toca estar. ¿Viste la diferencia de lo que fue liberada en la mitad del año pasado, en el segundo semestre, que usted prácticamente no pudo hacer una temporada como corresponde? ¿Es clave para este año alcanzar ese rendimiento que usted espera, por haber hecho una muy buena temporada en este periodo antes de conocer el campeonato? Sí, seguro, seguro. Después de haber estado prácticamente ocho meses sin entrenar con el grupo, solamente entrenando por Zoom, sin lógicamente disputar partidos con esto que fue el inicio de la pandemia el año pasado, lógicamente caer esta pretemporada sabiendo que tenía que hacer la mejor de mi carrera prácticamente para poder tener un buen rendimiento y para poder ganarme un lugar, así que estamos en ese proceso, espero seguir aprovechando los minutos que me toquen para ver si en algún momento podemos arrancar el once titular. ¿Se viene un partido importante para ustedes, como es el caso, un poco la idea de poder operar lo que fue la derrota del otro día, ante con los pueblos, que más puntos importantes tienen esta visita que usted viene ante noticias o señalados públicos? Sí, sí, seguro. Somos conscientes que este es un partido clave para nosotros, para no despegarnos, para saber que tenemos que estar ahí prendiditos con el lote de arriba, por ese objetivo que la verdad que nos hemos planteado ya del semestre pasado y no lo hemos podido lograr, así que este partido para nosotros es muy importante, es muy importante porque creo que ya se empieza a determinar un poquito, si bien esto recién arranca, se empieza a determinar la pelea de cada quien. Y la última, en mi parte, el rival tiene un técnico que me imagino también, por nosotros, no solo por su trayectoria, sino que también lo que él ha organizado como técnico, como es el caso de Martín Palermo. ¿Cómo ha visto, perfectamente, a Comunicó en este inicio de una semana? Sí, sí, la verdad que sí, quizás cuando tuvo este retorno no le ha habido muy bien lo que fue el semestre pasado, pero ahora se le ve un equipo que tiene sus armas, que es distinto, que está muy metido y que viene haciendo buenos partidos, así que va a ser un rival duro, va a querer aprovechar la localía, pero bueno, nosotros, como te dije antes, estamos convencidos de que este partido va a ser bisagra para nosotros, para las aspiraciones que tenemos por delante. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Ahora le damos la palabra a Nicolás Aransidia, de la estrella de Bar para ellos. Hola, Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nicolás, ¿todo bien, vos? Todo bien, también, muchas gracias. Lo primero que me gustaría preguntarte, que es algo que le hemos consultado a prácticamente todos los jugadores que se han parado el tiempo en conferencia de prensa, ¿cuál cosa crees tú que es el objetivo? Yo creo que uno tiene que prepararse para eso, ¿no? Para pelear un torneo. Si uno se prepara para clasificar a las copas, tenés grandes chances de que por ahí no se logre ese objetivo. Cuando uno se prepara para pelear el torneo y tiene la palabra campeón en la mente, sabe que lo peor que le puede pasar es clasificar una copa. Así que creo que va a acompañar un poquito del tema psicológico, ¿no? De convencer al grupo y convencernos cada uno de nosotros, el cuerpo técnico y la gente, de que este equipo está para pelear cosas importantes. Si no llega el torneo, si no llega el campeonato tan deseado y llega una clasificación en una Copa Libertadores, es un premio consuelo muy lindo. Así que, nada, yo estoy convencido que este equipo va a pelear un torneo. Sí, sí, por eso decía que era un partido de bisagra. Ya cuando van pasando las fechas y uno se ve metido en el lote de arriba, creo que la cabeza del jugador también va cambiando y los rivales también te empiezan a respetar un poquito más, ¿no? Hay que convencerse, hay que ser regular, cosa que nos costó mucho el semestre pasado. Se hicieron buenos partidos y otros, por ahí, dejamos mucho que desear. Yo creo que hay que buscar esa regularidad que, más que nada, de local, que es donde más por ahí nos costó, para ser uno de los equipos protagonistas del torneo. Cristian, ¿cómo has visto la conferencia en el ganar de que ganaron Matías Campos, también dijo Cecilio Wasserman? ¿Cómo has visto esa conferencia para poder ganar un puesto de no celebrar? Está bueno, está bueno. La verdad que, más allá de la competencia y de la rivalidad que se puede generar por ese puesto tan codiciado, ¿no? Tenemos una muy buena relación, nos llevamos muy bien con los chicos, nos quedamos haciendo definición, trabajando en gimnasio juntos. La verdad que da gusto trabajar y competir con esos profesionales y con buena gente también. Así que, nada, esa sana competencia creo que se va a dar, si Dios quiere, de acá hasta el final. Así que, le vamos a dar más que un doble de cabeza al técnico, si Dios quiere. Perfecto, Cristian, y la última por mi parte, y por favor, corrígeme. Si mal no recuerdo, ¿tu contrato con Aircon dura hasta mediados de este año o es hasta fin de temporada? Sí, sí, hasta mediados de año. ¿Y han habido algún tipo de conversación para poder visitar el vínculo o hay intereses de dar más partes para producir el vínculo? Sí, hemos hablado, pero más que nada hemos llegado al acuerdo de ver cómo fluye, de ver si consigo tener un poco más de participación y todo para que valga la pena no hacer todo el movimiento. Así que, nada, quedamos en conjunto, tomamos esa decisión de irlo manejando de esa manera. Confío en que voy a tener más chances, que si Dios quiere voy a poder marcar también. Así que, seguramente vamos a llegar a un buen puerto. Muchas gracias. Cristian, para ir finalizando esta conferencia, pese a preguntarte cómo te has sentido en este tiempo en Everton de Viña del Mar. Ya preguntaron por el tema de la competencia, pero cómo ves al grupo, un grupo al que llegaron bastantes refuerzos, bastantes refuerzos de nombre, y también cómo se ha preparado el equipo para enfrentar los desafíos que vienen. Sí, bueno, me hicieron muchas preguntas, vale, juntas. No, la verdad que hace ya seis meses que estoy acá, lógicamente, totalmente adaptado a lo que es la ciudad, a lo que son los movimientos, los entrenamientos, el grupo, ni hablar, la gente que se sumó, la verdad que de mucha categoría, de mucho profesionalismo, hay que reconocerlo, gente que vino a agregarle muchas cosas al grupo, así que, nada, súper contento y súper ilusionado con que este arranque sea una pequeña muestra de lo que realmente puede dar el equipo. Para que, programando el partido del viernes y los partidos futuros, ¿cómo se ha visto el equipo y cómo se ha repuesto también luego del encuentro del día domingo? Sí, es difícil, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo hoy, mantener un once, varios partidos se hace difícil, con el tema de los contagios, con el tema de, por ahí, alguna lesión, por el tema de todo lo que nos está pasando hoy, se hace muy difícil por ahí repetir un esquema, repetir los mismos nombres, creo que eso también nos ha pasado factura porque hemos perdido jugadores que venían haciendo buenos trabajos y hubo que bailar en muchos puestos y por ahí improvisar un poco, pero, bueno, gracias a Dios ya esos chicos se van sumando, ya lo tenemos de nuevo Álvaro, Juan que volvió de la lesión, nosotros que estuvimos por ahí una semana media particular también, estábamos apartados, así que nada, lo importante es que ya tenemos al grupo casi completo y el técnico puede, quizá, tiene más alternativas para formar un equipo a lo que considere él lo mejor, así que ya veremos qué tenemos para este fin de semana y para lo que quede del torneo, pero lo importante es que pueda contar con todos. Perfecto, bueno, Luis, te agradecemos por haber sido parte de esta conferencia, claro, agradecemos a los colegas y también a todos los instas que se conectaron y siguieron en vivo esta transmisión, desearles el mayor de los éxitos para el día viernes y ojalá puedan volver con los 3.4. Esperemos que así sea, muchas gracias a todos. Muchas gracias y nos vemos mañana a las 9.15 horas para escuchar a nuestro director clínico, Roberto Sensi. Hasta luego. Hasta luego chicos. Chau, chau muchachos.